En una ceremonia realizada en el Centro de Extensión de la UCM, se presentó oficialmente la nueva carrera de Ingeniería en Biotecnología, programa perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, que a partir de marzo de 2013 recibirá su primer ingreso de estudiantes en el Campus San Miguel. En la actividad participaron el rector de la Universidad, Dr. Diego Granjara, el director de la carrera, Dr. Ariel Arencivia, docentes de la nueva carrera y representantes de los medios de comunicación de la región. En la ocasión, el Dr. Ariel Arencivia señaló que el egresado, al cabo de cinco años de formación, se podrá dedicar a la producción, a la investigación científica, así como a la gestión de empresas relacionadas con la obtención de productos biotecnológicos. Es un profesional que podrá trabajar en varias industrias. Y entonces, ese es el otro modo, el que observa y es capaz de investigar y buscar algo en un sistema que tenga una aplicación comercial. Por su parte, don Diego Granjara agregó que esta carrera reconoce los requerimientos del desarrollo socioeconómico de la región del Maule, enfocada mayoritariamente en la utilización sostenible de sus recursos naturales. Es así como propone una interrelación con el Centro de Biotecnología de los Recursos Naturales, localizado en el Parque Científico Tecnológico de la Universidad Católica del Maule, donde los estudiantes podrán desarrollar competencias asociadas a la investigación e innovación tecnológica. Gracias por ver el video.